Hola a todos, soy Kairi y bienvenidos a un nuevo gameplay para mi canal Y el día de hoy nos encontramos en Minimor, nuestra serie survival favorita Y tenemos muchísimas cosas que por hacer el día de hoy chicos Miren que tengo una skin super cookie, muy guay eh, muy bonita Y antes de comenzar quería dejar algo bien aclarado Mucha gente me estaba diciendo, voy a subir un poquito volumen, perdón, listo Mucha gente me había dicho que había visto en los comentarios Que por qué cojo los cohetes del almacén chicos Quiero dejar una cosa claro, que este es mi survival, esta es mi serie Yo la juego como yo quiera Y si yo quiero aquí coger del inventario un pergamino de transferencia Pues lo cojo y listo, chicos, por favor eh, por favor No quiero peleitas, no quiero esos comentarios que digan Que bueno, de dónde saco los cohetes, pues los saco del almacén chicos Por algo veo videos y por algo me los regala Minibor Así que los voy a usar, todo lo que tengan en el almacén los voy a usar, ya Una vez aclarado esto, como pueden ver en el inventario Tenemos muchas, muchas cosas por hacer Lo primero que vamos a hacer, lo primerito, primerito que vamos a hacer Es las alas, vamos a hacer las alas, ok Alas hechas Perfecto, ahora que vamos a hacer Vamos a tratar de encantar la armadura que tenemos aquí La, 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 la Creo que vamos a encantar primero la pechera Que tengo para ponerle este de aquí Cuerpo, cuerpo a cuerpo Y más cuerpo a cuerpo, no Solo este lo vamos a echar, listo Vamos a ponerle otra armadura Que es pantalones, vamos a poner también un cuerpo a cuerpo Y lo quitamos, listo La espada, tenemos algo para la espada, si tenemos para la espada Cazador de jabalí no quiero Cazador de humanos tampoco Taque cuerpo a cuerpo si me interesa Taque cuerpo a cuerpo Y durabilidad Vamos a ponerle este de aquí Vamos a poner también la de durabilidad Perfecto Un pico, tengo pico acá Tengo para el arco, si tengo para el arco Jabalí, no, esto no me interesa ahorita Y para el pico tengo suerte Suerte al minar, eh Suerte al minar, esto si me gusta Me gusta Y otra más suerte, a ver Porque me dé doble suerte No puedo, no puedo chicos Pero bueno Y así iríamos Ya hemos encantado Encantamos súper que rápido, eh Nos vamos a equipar toda la armadura Todo, todo, todo El arco lo voy a llevar Aunque no tenga No esté encantado chicos Y el pico, tengo un pico con fortuna Así que nos va a servir bastante Vamos aquí a borrar todas las runas que no usamos Y acá la otra runa Listo, amarilla Ok, vamos Uy Sin querer, creo que tomé una foto Sin querer Listo Nos pegamos esto Nos podemos también las alas Porque hoy chicos ¿A dónde vamos a ir? Pues vamos a llevar un teletransporte A la zona del infierno Vámonos a ir al ya Al otro mundo A ver qué tal A explorarlo un poquito Y a ver si la zona del dragón Está un poquito cerca Así que nos la vamos Nos vamos para allá Diez, nueve, ocho Creo que algo más les tenía que enseñar Pero me acabo de olvidar Así que no sé Me suena como que algo Algo estoy olvidando Pero bueno No pasa nada chicos Que cuando me acuerden Les diré Uy Y bueno chicos Ya estamos aquí En el infierno Lo primero que vamos a hacer Vamos a enfrentar Contra los Unos enemigos que vi Por aquí abajo Cuidado Cuidado Ahí está Esto de aquí Quiero matarlos Porque estos me dan Creo que la esfera Ahí está La esfera Esta La bolita es esa Azules Que Perdón Azules Digo Bolitas amarillas Que esas bolitas amarillas Sirven Para crear Creo que Algún tipo de misil De fuego O algo así Creo Más o menos Si no me equivoco A ver Vamos a tratar De explorar un poquito Y tratar de Ay cangrejos 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 Ahí Vamos a coger un poquito De cuarzo También Que el cuarzo El cuarzo es bonito Por cierto Lo malo es que Solo tengo No puedo volar No puedo volar A ver cangrejos Ven para acá Que cangrejos Creo que me da algo interesante Tengo que matar Cangrejos también chicos Porque Los cangrejos Me dan cositas Me dan las garra del conejo Y las garra del conejo Sirve para otras cosas Que ahorita no me acuerdo Pero si me acuerdo Que era importantísimo A ver Señor cangrejo Ven para acá Lo siento señoritos Pero van a tener que morir Ahí está Lo siento Y con esto Con esto que hacía No me acuerdo Que hacía con esto Pero bueno Era importante Yo me acuerdo que era importante Así que vamos a tener que venir A cazar también cangrejitos A ver Hoy vamos a avanzar Donde está la espada Está para allá Vámonos para allá Porque La misión es Colocar un teletransporte Al lado del dragón Esa es la misión chicos Ahí veo Vamos a matarlo Opa Que le peguen toda la cara Pin Y muerto Perfecto Dime que aquí hay algo interesante No hay nada interesante Un arco Perfecto No pasa nada No pasa nada No pasa nada Opa Perfecto No hace años Que no uso barco aquí Y está Soy buen ardo En el arco Soy buen ardo A ver Tú ven para acá Pin Perfecto El otro 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 Pin Uno Ese sí fallé Ese sí fallé chicos Ese sí fallé Pero bueno No pasa nada Matamos rápidamente al arquero No me preocupa Porque tengo armadura De diamante Estoy súper quechetado Además está Bueno Más o menos encantada Tampoco es que está tanto Pero Pero bueno Algo es algo Listo Lo matamos Nivel 56 Perfecto ¿Dónde gasté niveles? Porque tenía 60 Pero no me acuerdo En qué gasté niveles Encantar las armaduras Quitan niveles Pensé que ¿Qué es eso de abajo? ¿Qué es eso de abajo? ¿Eso es oro? What the fuck ¿Qué es eso? Esto es Y juro What the fuck No sabía que venía oro Aquí Aquí también había oro Pero así en mena No sabía Bueno Algo nuevo que aprendimos Hoy chicos Así que Vamos a seguir avanzando ¿Dónde está el dragón? Por allá Vámonos por allá Uf Veo el sol Todo el cielo así Rojo de fuego Me da miedito Parece el infierno Esto A ver Creo que podemos ir para allá A ver Tú Espérate Que contigo tengo Cosas pendientes Me acaba de incendiar Me acaba de incendiar El desgraciado Ven para acá Ven para acá Hijo de su madre Ven para acá Ahora Ahora Uh Media Kramón también What the fuck Ah por cierto Tengo ya sandillas No les he enseñado Pero ya hemos avanzado También lo que es los cultivos Tenemos aquí sandita Que yo creo que la sandía Es una de las mejores cosas Que tenemos para cultivar Quitamos esto por acá Esto por acá Y saltamos Perfecto Dime que llego Dime que llego Si llego Opa Es que sigo avanzando O sea le juro Que ya he avanzado Bastantísimo Pero esto sigue Sigue y sigue Y sigue Y me quedo aquí Me quedo aquí Uf Me quedo atrapado No me quedo atrapado Por cierto esto de aquí También lo queríamos Picar Vamos a tratar de picar Unos cuantos Porque esto de aquí Chicos Nos sirve para las Linternas Listo Picamos Picamos Coño sal de aquí Puedo salir de aquí Por favor Listo Vámonos Vámonos Creo que todavía Falta bastante Falta bastante Saben lo malo De minibor Es que deberían poner Algún tipo de estructura Un huevo Hace años Creo que no veo Un huevo explosivo Aquí Vamos a matarlo Si Matarlo Porque hace años Que no lo veo Espérate Espérate Que si explota Me mata Y si La cagadilla Ven tú Muerto Primero Vamos a matar Este señor Muerto La única 4 carbón 4 de carbón Vegetal No es vegetal Como se llama este Carbón Carbón Sin más Y esto Que es Carbón Pequeño Carbón Normal Ok Vamos a seguir Para allá Este tampoco Hemos matado Aquí Otro portal Digo Otro teletransporte Más cerca Nada le costará Juego Un poquito Más cerca Este señor De aquí Nos da petróleo Que eso si lo necesitamos No me dio nada No me dio nada Vamos a los otros Que este de aquí Se supone que me tiene que dar petróleo Por cierto Pegan durísimo Así que hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Y lo primero que hago Es meterme contra ellos Lo primero que digo Y lo primero que hago Dios Son fuertísimos Y uno de petróleo Uno O sea Por lo menos Dame uno cada uno Saltamos Estamos lejísimos Estamos altísimos Dios Que alto Que alto La 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 Otro poco No Me caí Me caí Y me caí Me caí Otra cosa que me gustaría Que meta minibor Es que se pueda Chicos Ubicar Los controles Tú mismo Ponerlos en donde A ti te gustaría Eso sería increíble Increíble Sería un puntazo Para minibor Pero no Minibor Saca Actualizaciones Caquita Ya llegamos Ya llegamos Perfecto Perfecto Ahí veo Materiales Ahí veo Oro Oro Y lleve otro huevo Vamos a matar Otro huevo Explosivo Chicos Porque el carbón Me interesa Bastante Vamos a matarlos Primero vamos a matar Estos aquí Y después nos vamos Ufa Ufa Cuidado 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 Venga para acá Venga para acá Eso Venga para acá Muerte 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 Perfecto Ufa Ahí vienen los otros Ahí vienen los otros Perfecto Vamos Cuidado Hayan algo chicos Que estoy pensando En hoy mismo Matar al dragón Ahorita mismo Vamos a matar al dragón Pensé solo Ponerte de transporte Pero no Hoy mismo Vamos a ir a matar Al dragón Dios Uy Pensé que Me iba a explotar En la cara Lo que me acabo De enterar chicos Es que va a haber Una actualización Creo que pronto Dentro Creo que hoy o mañana Va a haber la actualización Entonces Ojalá metan Cositas guay O mejoren algo Porque El tema La que el tema Todo este De De que a cada rato Se te cierra la sesión Y eso Está horripilante Entonces ojalá Esperemos que ya La gente de minibola Arregle esto Lo más rápido posible Espérate que me va Me va a matar Dije Me iba a matar A ver Vengan a para acá Desgraciados Ahora Ahora Dios Que pegan fuerte Peggan fuerte Estos señores A ver Cogemos esto Y creo que vamos a ir A invocar Pero creo que no Creo que no puedo invocar Porque no tengo Se necesitaba algo Para invocarlo ¿Verdad? Que no me acuerdo Uy Me hizo asustar Me hizo asustar El cangrejito este Vamos cogemos todo Y salimos aquí Vamos a poner el teletransporte Creo que lo voy a poner aquí Porque Digamos que hay más seguridad Voy a ponerlo aquí mismo El teletransporte Donde está Vamos a ponerlo Esto por acá Esto por acá Esto lo ponemos aquí Y este lo ponemos aquí Y ya estaría Ahora le ponemos el cubito El cubito Espérate que no ves Que estoy poniendo El teletransporte Por Dios No me dejan Ni un rato solo A ver Tú vas a chingar A tu manga Perfecto Muerto Tú también por favor Más muerto que Martín Y tú también Más muerto que Martín Listo Perfecto chicos Ahora sí Vamos a construir Un puentecito No joda Que me mató Supongo que el fuego A ver Tú primero Te vas a morir Que no sé Si aquí construir Una pequeña casa Porque me están viniendo Muchos enemigos Pero muchísimos Y lo peor es que Estos señores de aquí De los golem No me dan nada de petróleo Tengo dos petróleos Y ya he matado Como más de veinte Creo Bueno vamos a ir construyendo Para allá Para allá Esperemos no morir Tengo las alas Pero Vamos a construir Tengo las alas Chicos Tengo las alas Tengo las alas Igual muero Tengo las alas Igual muero No puedo Es que no puedo Que no se puede construir Bien con las alas Ahorita que me acuerdo No se puede Construir Tengo Solo ya la mitad De las alas Soy yo Se está gastando Las alas Mucho más rápido De lo que se gastaba Antes No 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 Otra vida Otra vida Dios A ver Algo está pasando Porque no me está Dejando A ver Ponemos esto aquí Perfecto No pasa nada Que aguante Que aguante Mientras yo me suba Nomás Dios Dios También es igual No tengo que sea Muy inteligente Para haber traído Hojas Bloque de hojas Al infierno También les digo eso No hay que ser muy inteligente A ver Cogemos esto por aquí Ponemos aquí uno Pero vieron Vieron Estoy poniendo en la parte de afuera No soy yo No soy yo el que está jugando mal Pongo en la parte de afuera Y se pone en la parte de arriba A ver Ahí si se pone bien Pero si yo subo aquí Y la pongo en la parte de afuera A ver Ponemos en la parte de afuera Se pone en la parte de arriba ¿Vieron? What the fuck No sé si será por las hojas O por qué mismo Pero bueno Ya que no se puede Vamos Voy a tener que volar Y ya listo Y matar al dragón Porque si no No traes otro tipo de bloque Así que chicos Para la próxima Voy a traer bloque suficiente A ver Esto está activado Para volver a casa Sí, listo Vamos a pegar un salto Esperemos no morir Esperemos no morir Espero No tengo las alas puestas Es que soy No 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 veo ni un carajo Vamos a poner esto por aquí Es que ¿Quién me manda? ¿Quién me manda a venir acá? O sea En un ratito Yo creo que he muerto Como cinco o seis veces What the fuck A ver Puedo subir Sin morirme Por favor Por favor Por favor Por favor Perfecto Gracias 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 señoras alas Nos ponemos esto Nos quitamos esto Y listo ¿Dónde está el dragón? Esto lo voy a reventar Porque puede tener comida Y me puede decir Ahí está la comidita Me puede servir la sandía Ya saben que yo Sandía, sandía Por favor Quiero un poquito más de sandía Porque No traje comida chicos Ustedes ya saben Que yo siempre vengo Muy preparado A matar a los voces Pero bueno De hecho es el cabrón Porque no vengo nunca preparado Siempre vengo así Como muriéndome de hambre Casi casi A ver Perdenal Perfecto Voy a coger todo esto Uh Frutita Que la fruta Es la que me da la vida Por cierto Voy a poner esto por acá Esto por acá Creo que tengo ya Todo lo necesario Voy a comer esto Y yo creo que vamos A invocarlo sin más Voy a botar esto Por cierto Listo Creo Espero que no se necesite nada Porque nunca me acuerdo Que es lo que se necesita Para invocarlo Tengo un arco No está No está encantado Pero bueno Algo es algo Ok Ahí está la espada Upa A ver Esperen Esperen Esto necesita una miniatura A ver Por favor Ponte ahí Guapetona Ponte ahí Pongo ahí Está Y quitamos esto Guapísimo Guapísimo Listo chicos Ahora sí Nos quitamos esto Y nos ponemos en primera persona Creo que activado Puedo darle así Ahí está Se activó Se activó What the fuck What the fuck Corre, 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 corre Corre, corre Tengo las alas Tengo las alas Pero creo que no será posible Sí, sí, sí Dios Le pegué un espadazo A ver Ven para acá Ven para acá Hijo de tu madre Ven para acá Está Pin Perfecto Pin Perfecto Pin Perfecto Volamos 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 Pegamos 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 Creo que es la primera vez Que estoy pegando Leando con un dragón Con alas No Me acaba de matar Me acaba de matar No pasa nada Volamos Seguimos volando Por favor Que las alas Me duren toda la batalla Por favor Viene Viene para acá Ven para acá Ven para acá Hijo de tu madre Dios Dios Prueba Mira Dice No tiene tu vida No No es nada Contra mi espada Dios Dios Pígale 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 Bueno 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 Ya es la mitad de vida Ya es la mitad de vida Chicos Perfecto A ver Yo quiero la miniatura Con este señor Con el dragón Y el dragón Y el dragón Ahí está Ven ven señor dragón Creo que es la primera vez Que el dragón está huyendo de mí Y no yo de él Dragón Dragón guapo Ahí viene Viene Creo que me voy a quitar esto Ven Ven Que guapo Ahí debió quedar guapo Algo Upa Upa Corre 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 Perfecto No pasa nada No pasa nada Nos elevamos Nos elevamos No puedo elevarme No pasa nada Equivamos un poco Y vamos a meterle con el arco Dios Perfecto Le pegamos Le pegamos Le pegamos Dios Como quema No sabe que mi espada Quema más Eh Pégale 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 Perfecto Dios Me pegó No pasa nada No pasa nada Chicos Salimos Salimos Está ya la mitad de vida Chicos Ya está la mitad de vida ¿Dónde está el dragón? ¿Y el dragón? ¿Y el dragón? ¿Dónde fue? Ahí viene 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 Ven para acá Ven para acá Ven para acá Toma tu espadazo Dios Me gusta Ven para acá Aquí está Aquí está No me deja pegar No me deja pegarle No me deja pegarle Ahora con la espada A ver Tiene que ser con el arco Ok Perfecto No Ahí fallé Viene para acá Viene para acá Que venga No Más alto Más alto Ahí Ahí le pegué Ahí le pegué Ahí le pegué ¿Puedo saltar? Dios No alcanzo No alcanzo Vamos Saltamos por allá Saltamos por allá Perfecto Corremos Corremos No pasa nada Perfecto Le pegamos Le pegamos Doble 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 Eh 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 No me deja pegarle No me deja pegarle ¿Por qué la espada no sale? Bien No sale No sale Estoy haciendo así Para que pegue la espada Ahí salió Ahí recién salió Ven para acá Ven para acá tú Dragón Asqueroso Ahora 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 pues Ahora di algo Dragón ¿Cómo es? Negro antiguo No sé por qué Es de un negro antiguo Si es azul Esas son preguntas Que no me dejan dormir Falta poquito Le falta poquito Le falta poquito Cuánta vida Ya llevamos como 4 ¿Verdad? 4 o 5 La misma que perdimos en la lava Pero bueno No pasa nada Viene con la espada Viene con la espada Perfecto 54 La espada mete buena Pero puede meter más Puede meter más La espada Si aumenta algunos Le ponga algunos encantamientos Podría comenzar a meterle Mucho más daño Dragón Estoy viendo que hay muchos más materiales Ahora en los campos Digo en la tierra esta del infierno No le pegué Le pegué Le pegué Perfecto chicos Miren que con arco No está encantado el arco Y aún así Le estoy reventando Espada Espada en mano Píguele Píguele Falta uno Falta uno Falta dos Falta dos Uh Le faltan Dos golpes Dos golpes más Y ya está Dos golpes más Y ya está chicos A ver Eh Ahí está Pin Pin No Falta uno Pin Y chicos Lo hemos matado Al dragoncito Eh Quiero mi experiencia Por favor Aquí está ya el huevito Está también el ¿Cómo se llama? Ese cofrecito A ver qué es lo que nos da No me acuerdo Nunca me acuerdo qué nos da Nunca, nunca, nunca A ver Primero la espada Obviamente Eh ¿La espada no me la da? ¿Aquí no me daban la espada? ¿Qué es lo que me daban? Tengo aquí el huevo este Que invoca el otro dragón Y aquí Ok Aquí me dan Me dan lo que es oro Me dan diamante ¿Qué más me dieron? Oro Tres bloques de diamante Tres bloques de oro Y me dieron la cabeza Del dragón La estatua Pero Pero, pero ¿La espada no me la llevaba ya? ¿O tengo que mandar al otro dragón Para que me la dé? Con pico Dice A ver Ok Tengo la espada de fuego También chicos No sé si la tenía que sacar Ah, pero la voy La voy a volver a poner ¿No? Sí, sí, sí No pasa nada chicos No pasa nada Creo que el huevito Si es el que se queda aquí De ley A ver ¿Es verdad que tú Si te quedas aquí? No, espérate que también Me lo puedo llevar Bueno, lo vamos a dejar Porque no quiero fregarla No quiero dañarlo Y después tener que Sacarnos del creativo Un huevo Así que por ahora Lo vamos a dejar ahí Antes de irnos a casita A festejar Una patata Uh, esto sí me gusta Eh, ¿qué voto? Voy a votar la de sandía Voy a votar Y voy a votar ¿Qué puedo votar? Mmm, voy a votar Las hojas Porque no se ven Ni un carajo Y ya que sacamos Un pergamino Vamos a utilizar El pergamino En lugar de De gastar en En teletransportadora Así que nos vamos A casita A festejar Ahorita sí Vamos a poner Eh, bueno Por el momento Voy a ponerlo No, por aquí no Eh, voy a ponerlo En aquí Aquí lo vamos a poner Aquí Y la espada Donde la tengo Acá la tengo Perfecto Y pac Ahí, ahí Ahí está Guapísimo, eh Nuestros dos trofeos La cabeza de dragón Y la espada rota Así que chicos Aquí lo voy a dejar El día de hoy Espero que les haya gustado Ya mañana Continuaremos Con esta gran serie Denle un like Un compartir Y un suscribirse Hasta luego